¡Tarán! Hola mi gente, aquí estoy una vez más. Quiero hacer algo que quise hacer desde que fui a California, o sea, desde el año pasado. Apenas lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque este viernes vamos a tener una celebración de 15 de septiembre. Sí, fiestas patrias. Entonces, dije, yo quiero un vestido, pero quería hacer algo diferente. Ahora, este es el vestido. Este es de las telas que usamos, pero este es un corte. Este es un corte y estas flores las traje de California. Solo se pegan, o sea, con la plancha, caliente la plancha y se pega. Entonces, yo dije, llegó su hora, llegó su tiempo. Quiero un vestido para el viernes. Entonces, vean, ya le pegué una. Le pegué una y dije, voy a pegar la otra con la gente. Vamos a ver qué tal. Estoy emocionada. Estos son de los que se pegan. Ahora, yo no sé si queda permanente o se despega, pero este ya está. Ya está pegado. Solo lo planché y quedó. Pues voy a hacer la prueba. Yo, si veo que no se cae, o sea, si se permanece así pegado, yo voy a comprar más porque hay unos que son más grandes, que pueden ir en unos vestidos aquí o aquí, como sea, ¿verdad? Entonces, voy a pegar el otro con ustedes, ¿ok, mi gente? Ustedes son mis compañeros en este momento. Voy a pegar este otro. Vean, ya pegué este. Ay, quedó a mi gusto. Se ve bien bonita. Entonces, voy a pegar la otra en la compañía de todos ustedes. Y me voy a poner este vestido. Y vamos a ver qué tal quedó. Este, bueno, veo que la flor, quedó un poquito de, de hojas allá. Entonces, así es. Así está. Ay, no, era al revés, ¿no? Ni las dos flores están volteadas para él. Bueno, entonces, así. Un poquito de hojas allá. Sí, un poquito. Un poquito. Entonces, así está bien. Bueno. Si me queda una más baja que otra, pues, pues, ni modo. No, no, no. Como que no pasaría nada. Bueno. Vamos a plancharlo. Vamos a plancharlo. Y qué tal, a ver qué tal queda. ¿Ok, mi gente? Sí, está bien. Uy. O está al revés la flor. No, es igual, es igual. Es así. Bueno. Vamos a poner un poquito de la, pasó un poquito allá al otro lado. Lo vamos a pegar juntos y vamos a ver qué tal queda. Si queda bonito, yo voy a ordenar más flores. No puede ser, se me quiere apagar este en vivo. Este. Si me queda bonita, yo voy a pedir más. Porque yo quiero, yo quiero más. Yo quiero comprar más de estos y ponerlo en mis prendas. Es la primera vez que lo hago. No, como les digo, yo solo vi que ahí dice que se pega con la plancha. Entonces, vamos a ver. De Campeche y Claudia, saluditos. De nuevo, aquí de nuevo, mamita. Ah, y estoy emocionada, mi gente. Les tengo una noticia. Una noticia. Ay, espéreme, 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 me deje que pego bien esta cosa. A ver. Bueno, según ya quedó. Según ya quedó. Ya quedó pegado. A ver. Vamos a poner otro poquito. Otro poquito. Según ya quedó. Ah, ok. La noticia que les iba a dar, que Débora todavía no sabe. Otra vez ya sabe, no sé. Como hoy les mostré el vestido blanco de la que les dije que si quieren vestido de novia. Mira, tengo mi primer pedido de vestido de novia. Me llamó una hermosa mujer que dice que se va a casar en octubre. Y me dijo, Berito, quiero que hagas mi vestido. Y le dije, claro que sí. Entonces, le digo, mira, para que sea más especial, le digo. Le digo, voy a ir a la tienda. Aquí hay unos brillitos que lleva los vestidos de novia. Unos aquí y hay otros acá. Le dije, voy a ir por unos y a ver qué tal. Y ya los compré. Ya compré el que va en la cintura. Lo que no sé es si ponerle el brillo a la cintura y ponerlo o poner los dos aquí. No sé. Pero ella está emocionada que le voy a hacer su vestido de novia. Y yo también estoy emocionada. Le dije, mira, mamita. Usted va a hacer la primicia. Le dije, yo voy a hacer su primer vestido de novia. Es el primero que, primero Dios, vamos a vender más. Y bueno, está feliz y yo también. Bueno, ya quedó. Ya quedó planchado. Me voy a probar el vestido y a ver qué tal queda. A ver si no se cae. Los voy a voltear allá un rato a la esquina. Los voy a castigar un momento. Vamos a ver. Esto es mi primer intento, mi gente. Yo le voy a decir a Débora que me ayude a bajarlo porque no le pusimos cierre y la ropa típica no estira. Entonces, yo dije, bueno, pues ahora sí que decidida yo a arriesgar, ¿verdad? Me voy a arriesgar a ver qué tal, a ver qué tal. Pues si queda bien, pues ya la hice. Y si no, pues ni modo, ¿verdad? La cosa es intentarlo. A mí me gusta hacer mis intentos porque nunca me quedo con ganas. Porque imagínese usted que yo diga, ay, lo hubiera intentado. No. Ay, perdón. A ver cómo le voy a hacer porque como no estira me va a costar meterme. Un poco por ustedes ahí, mamá, tenedme paciencia. Y aquí está Débora, me va a ayudar. Débora, ayúdame a bajarlo, por favor. ¿Qué necesitas? Sí, es que no estira. Entonces, jálame la falda despacio. Ahí está. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Muy bien, pero ahora sí ya. Espera, 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 mira. Ahora hay que sacarlo uno por uno. ¿Cómo no estira? ¿Cómo no estira? A ver si no se me rompe. ¿Te ayuda? ¿Te ayuda? Tú de un lado, yo del otro. Ya. Ya salió uno. No, eso sí, si tengo prisa, con esto no. No se va. Oh, pero sí se pudo. Sí se pudo, sí se pudo. Oh, se ve lindo. Oh, wow. Ah, sí. Ah, sí. Ahorita se los muestro, mi gente. Se quedó muy bien. ¿Con las flores? Sí. Yo lo que quiero son las flores. Sí. Se te ve bien bonito ese vestido. Rey de reyes, señor de señores, exaltado seas hoy. Algo así. Mientras te da a tu corazón. Vean la flor, cómo me quedó la flor. Vean. Y lo hicimos corte princesa. Dije, corte princesa. No sé cómo se ve. ¿Ustedes creen que ha sido otra flor o no? Le pusimos manga sencilla. Vean. Ajá, ajá, ajá. Uh, ajá. Me gustó. Tiene su bolsa. Le pusimos la falda media circular. ¿Qué tal? ¿Cuántos puntos le dan a mi blusa? Típica. Bueno, mi vestido, vamos a decir que medio típico, porque no es típico completo. Solamente es la blusa. Y les voy a decir qué hice aquí, porque yo les cuento todo, mi gente. Eh. No sé si se ve bien ahí o tengo que subir un poquito así. Ajá, así, así. Así. Ay, me gustaron esas, esas flores ustedes. Uh, uh, uh. Uh, me das un saludo. Araceli Sánchez. Saluditos, mamita. Bueno, les cuento. Este pedacito de tela, yo hice una falda. Quise hacer algo diferente que no he hecho. No salió bien. Salió chueco. Y yo dije, este pedazo de tela no se puede echar a perder, porque la ropa, la tela típica es cara. Dije, no. Pero piensa, ¿qué puedes hacer? Y dije, ¿y si hago una blusa? Porque lo único que salía aquí es otra blusa. Otra falda ya no salía, solo blusa. Dije, bueno, le hacemos una blusa. Y como yo tenía estas flores allá pegable, dije, le pego las flores y le ponemos falda normal. De las negritas, de las que siempre, de las que hacemos siempre. Dije, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal vieron? ¿Qué tal? ¡Ay! Me gustó. Me gustó. A ver dónde me paro para verme muy bien, porque... Ay, mi gente. Yupale, yupale, yupale. Me gustó, me gustó, me gustó. Rey de reyes, señores, señores. ¿Saben una cosa? Yo voy a intentar lavarlo. Si no se me despega la flor, yo voy a ordenar más flores, porque me gustaría ponerle más flores también a los vestidos que hacemos. Algunos llevan aquí en la cintura, otros llevan aquí y así. A mí se me ocurrió este, dije, aquí cerca de las mangas, ya sabes, se va a ver lindo, se ve lindo. Así que yo no eché a perder este pedazo de tela, no lo eché a perder. Porque como les digo, a ver dónde quedó la cintura para que ustedes vean. No sé ni dónde quedó la cintura, pero para ahí va a estar la cintura. Para que ustedes vean que uno ahora sí que ingeniando, la verdad, no se echa a perder las cosas. Me gustó. Traigo pantalón abajo, ¿ok? Póngale otra flor en medio. ¿Será? A ver, a ver si tengo otra flor. Espérenme. En medio. Así me están diciendo que sí pongo otra en medio. ¿No será mucha flor? Yo creo que, ay, no sé. No, creo que sí sería mejor con dos. Sí, yo con dos es sencillo, bonito y así. Pero ya con esta sí. O mejor hubiera puesto solo una flor. Si pongo la otra flor, como que ya no se aprecia la blusa. Pero así está bien, con unos aretes rosaditos ya tengo para mí, para mí outfits. Ese es mío. Todavía no lo vendo, todavía no lo vendo. Dice, también trata abajo de la falda haciendo el ruedo. No, no entendí. O sea, también. Ah, sí, claro. Puedo hacer también la falda típica. Claro, claro que sí se puede. Para que sea completo. Sí se puede. El único detalle con los típicos es que no estiran. Pero este y me lo metí. Me lo metí. Y ahora aquí, ¿verdad? Con los pechos, saqué uno primero, luego el otro. Porque no entran los dos, como no estira. El plan era ponerle cierre. Queríamos ponerle cierre atrás. Pero eso es bastante trabajo. Y todavía, por el momento, no. Yo quiero poner cierres. Yo quiero aprender a poner cierres. Y voy a aprender. Porque lo que me propongo, lo hago. Entonces, voy a aprender. Pero por hoy, que ya tengo la fiesta encima, ya es el viernes. Y dije, no, pues de aquí que aprendan. No, entonces ya sí. Ya sí quedó bien, la verdad. Sí. Fíjese que compré otros también. Vean. Compré estos también. Unas maripositas que también solo se pegan. Vean. Por eso les digo que yo voy a comprar más. Este, si no se cae esto. Como les digo, lo voy a intentar lavar. Si no se cae lavándolo, quiere decir que es bueno. Y lo puedo, pues también vender. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo ven? No se echó a perder, mi gente. La verdad, me gusta esto. Me gusta. Bueno, los voy a dejar, mi gente. Tengo otros maripositas también. Es que estos yo los traje pensando en mis niñas. Que les iba a hacer unos vestiditos y les iba a pegar estas maripositas. También estos mariposos. Mira. Se plancha y queda ahí. Ay, qué bonito. Dice, luego le pones un cierre invisible. Sí, este, quiero eso. Quiero un vestido como el tuyo. Y, mmm. No, ya no le puedo hacer. Ahorita ya no tengo, ya no tengo. ¿Sabe cuál puedo hacer? Les voy a mostrar. Nada más que van a batallar un poco metiéndose adentro como yo. Pero así se puede. Yo les puedo hacer de este. Tengo tela. Vean. De este. Les puedo hacer de este. La blusa así. Y, ah, pero no tengo los de estos para rojo que le combine. No tengo rojo que le combine. Entonces vamos a pedir más. Yo voy a pedir más de estos para poder hacerlo. ¿Ok? Aguántenme, aguántenme. Pues solo les quise mostrar el mío, mi gente. Me quedó súper. Ya estoy lista. Ya estoy preparada para ir a celebrar mis fiestas patrias. Con mi vestidito típico, según yo. Mi medio típico porque no es completo. ¿Ok? Bueno, yo quiero uno igual, por favor. Denme chanza. Voy a llamar al señor donde compré estas cosas. Estos bordaditos. Como dijeron, ahí tienen razón. Le podemos poner en toda la orilla. Y hay más colores. O sea, realmente. Ahora sé que cada flor es más caro. Porque estas cosas son caras. Yo puedo poner las flores que usted quiera. Ay, mira, Débora. No, no. Mucho flor. Con dos, con dos. Bueno, si tú quieres, sí. O sea, tal vez hazlo para que se vea más típico. ¿Sí, verdad? Sí, sí, sí. Ya con cuatro se ve mejor. Tres no se mira muy bien, pero. Algunos lo ponen en la cintura. Así. Así. Ah, mejor hubiera puesto tres, pero a la cintura. También hubiera quedado lindo. A la cintura. Rey de reyes, señor de señor, exaltado seas hoy. Sí, puede ir aquí o puede ir a la cintura. Las dos cosas estaría bien. Pero bueno, todavía no les puedo vender de esto ahorita porque apenas este es el primero. Déjenme, déjenme respirar. Déjenme primero, voy a pedir más. Voy a traer otros colores de flores para poder combinarlo con. Incluso hasta con estos vestidos así podemos ponerle también de estos. Lo que es bordado, mi gente, es bonito, caro, pero bonito. Sí. Bueno, me voy. Los dejo. Cuídense mucho. Gracias por haberme acompañado. Estoy tan emocionada de mostrarles estos. Y emocionada de que por fin voy a hacer mi primer vestido de novia. O sea, no es mío. Lo voy a vender, pues. Les voy a mostrar lo que compré para la cintura. Mira, vean. Como las que estuvieron conmigo en la mañana saben que les mostré un vestido blanco, ¿verdad? Ah, este es igual. Se pega. Se pega. Se plancha. Se pega. Pero yo pienso coserlo también a mano. Le voy a poner unas cuantas costuras. No va a ser de que a la novia se le caiga. Esto le voy a poner a la cintura del vestido de novia de ella. ¿Sí? Como les digo, hoy me llamó. Me dice, mira, Berito, mire tu video que estaba lo del vestido blanco. Dice, yo me voy a casar en octubre y ¿será que me puedes hacer mi vestido? Le dije, ah, claro que sí, mamita. Yo lo hago. Entonces le sugerí esto. Le dije, ¿y si compro algo que brilla? Le digo, lo ponemos en la cintura. Me dice, claro. Yo me quedo en tus manos. Me dice, tú arregla mi vestido como a ti te guste. Y yo, ok. Entonces compré esto, mi gente. Esto le voy a poner a la cintura de su. Bueno, estoy entre este y las otras dos cosas. Hay otras dos cosas que compré que son que brillan. Que va aquí. Uno va pegado aquí y otro aquí. Y se ve como un vestido de novia elegante. Esta cosita, miente, está caro. Está chiquita, pero está caro. Entonces esto así. Pensé, ¿verdad? Y voy a traer más. Voy a traer más. Sí, sí, sí. Entonces luego les voy a mostrar ese vestido. Va a ser el primer vestido. Pero le digo a ella, usted va a ser la primicia. Le digo, a usted le va a ser su primer vestido de novia. Me dice, ay, me gusta. Dice, me gusta que sea yo la primera. Bueno, vean, también compré unas cintas que también brillan. Y esto estira. No sé. Yo he visto estos en algunos vestidos también. Vestido de novia con traje típico. Ah, también, mamita. Claro que sí. Claro que sí lo podemos hacer. Aquí todo lo podemos hacer. Y si no lo sabemos, lo inventamos. Sí. Si no lo sabemos, lo inventamos. A ver, ustedes saben que yo ahí, yo estoy siempre tratando de hacer cosas. Y compré estos también. Quiero intentar, quiero intentar ponerlo en el, en el cuello. En el cuello. O en las mangas. De algunos vestidos, así. En vez de tener manga como este, le pongo esta. Así. Y, y le he vestido así. Abajo. No sé. Este se ve como bordado. También se ve bonito. Muy bonito. Entonces, bueno, mi gente. Yo voy mejorando. Ustedes saben. Gracias por ser parte de mi, de mi vida. De mis, que me atrevo pues a hacer una y otra cosa. Gracias, gracias por estar conmigo aquí. Siempre. Es muy bonito el adorno para la cintura. Sí, está hermoso. Cuando yo lo vi, dije, wow. Y dije, me voy a llevar esto. Yo siento, yo siento, yo siento que a ella le va a gustar. No sé. Se ve muy bonito. Muy. Mira, para el vestido blanco. Sí. Se va a ver bonito. Se va a ver bonito. Me gusta. Está creciendo en grande veros trajes. Aquí vamos, mamita. Aquí vamos. Allá están nuestras telas. Allá están nuestros rollos. Ahí tenemos. Hoy entraron algunos pedidos. Este, lo de la semana pasada ya salió todo. De hecho, aquí están. A ver, voy a voltear los paquetes para que usted no vea la dirección. Porque esto es privado. Rey de reches. Señor de señores. Aquí están los paquetes que Débora apenas hizo. Ahí está esta canastita llena. Esta carretita llena. Esos son puros paquetes. Este, los vamos a mandar mañana. Tenían que haber ido hoy. Estos paquetes tenían que haber ido hoy. Pero les voy a explicar. Les voy a decir qué pasó. ¿Por qué estos paquetes no se fueron? Bueno, no se fueron. No se fueron. Porque una de nuestras trabajadoras es mexicana. Ella es la que lleva los paquetes. Entonces, ella dice, Berito, hoy no voy a llevar los paquetes. Le digo, ¿por qué? Es que hoy juega la selección mexicana. Y yo voy a ir al estadio. Le dije, ah, caray. Le digo, no, tranquila. No se preocupe, los lleva mañana. Entonces, no los llevó hoy. Se fue a ver el fútbol con sus hermanas. De hecho, venías con su playera de México. Y le dije, no, no, no pasa nada. Ella los lleva todos los días, mi gente. Siempre mandamos vestidos todos los días. Así como esto que te miro hoy, así va todos los días. Todos los días. Antes nosotros teníamos, pues, solo enviamos así viernes. Solo un día enviamos así. Y después fue jueves. Ya dos días, dos carretas. Ahora ya no, mi gente. Bendito sea Dios. Gracias a Dios que Él es el que nos da el trabajo, ¿verdad? Ahora enviamos así todos los días. Todos los días. Y bueno, estoy contenta, mi gente. A ver hasta dónde vamos a llegar. Más bien, hasta donde Dios diga. Y hasta donde la fuerza nos da a nosotros. Porque creo que Dios siempre quiere. Pero a veces nosotros bajamos la guardia. Nos acomodamos, ¿verdad? Entonces, pues, ahí vamos. Ahí vamos, mi gente. ¿Qué carretita? ¿Dónde la compraste? Ah, mamita, esta carretita la compré en Amazon. Usted métase a Amazon y ponga carreta. Carreta. Está bien bonita. Yo la tengo, la compré porque, mire, tiene llantas. Usted la puede poner donde usted quiera. La sacamos allá afuera para planchar. Y metemos la ropa adentro. Hasta para ir a la playa, si quiere. Mete todas las cosas adentro y lo arrastra para todos lados. Esas llantas que tiene son llantas grandes. Mira, se desliza por todos lados. Cómprese una si quiere. Le va a servir mucho. Está bien bonita. Bien bonita, sí. Bueno, me voy, me voy. Hoy sí. Quiero un vestido, pero quiero saber el precio. Puede llamar en este momento. Débora está atendiendo. Puede llamar al 770-728-5304. 770-728-5304. Débora está atendiendo las llamadas. ¿Ok, mi gente? Bueno, bye. Nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!